Y el 20 de septiembre, Fidel Curi Grajales, ex propietario del extinto club Tiburones Rojos del Veracruz, fue aprendido en la Ciudad de México, en un lugar y una hora que no se especificó, y luego fue llevado al Estado de México, donde la autoridad lo requería. Ahí fue conducido al centro penitenciario de Almoloya de Juárez, y el día 26 fue vinculado a proceso, y todo por un delito de fraude en agravio a la arrendadora internacional azteca, y por unos 140 millones de pesos. Ahora Curi, ¿podría continuar con el proceso en arresto domiciliario si garantiza una fianza de 100 millones de pesos?